Soy un ghost, un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo antes de que sepa que existo. La muerte me acecha. Pero yo sobreviviré. Superaré cualquier obstáculo. No me rendiré jamás. Y con mis hermanos y hermanas a mi lado... ...no hay lucha que temamos. Somos ghosts. No nos da miedo la muerte. Así que si quitas la vida a mi gente... ...si me provocas... ...no importa lo poderoso que seas... ...convertiré tu mundo en un infierno.